Para la agencia de noticias derfe, derfe.ar y para el sitio del municipal.com.ar Vamos a charlar con el diputado provincial del partido justicialista, Miguel Rabia, le tenemos acá, Miguel, gracias por darnos este tiempito. ¿Cómo estás? Andrés Batistela, te saluda. ¿Qué tal Andrés? Un gusto estar contigo. Bueno, espero que estés muy bien. Gracias. Te molestamos para que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando en IAPOS, o sea, que nos des primero un diagnóstico, un cuadro de situación, Miguel. Bueno, o sea, te puedo contar todos los reclamos que me llegan, que trato de interceder, para dar respuesta a casos aislados y puntuales, porque son casi 600.000 los beneficiarios del IAPOS que hoy tienen las prestaciones cortadas, como hace más de 20 días ya que llevamos, y un gobierno provincial que está dispuesto a no resolverlo, porque es la evidencia que constatamos. No están resolviendo un problema que aqueja a un conjunto muy importante de personas de la provincia de Santa Fe. Acá en Rosario, que es el lugar que me toca ir y vivenciar las situaciones, tenemos el polo referencial de la más alta complejidad de la provincia, y las prestaciones programadas de los pacientes de IAPOS hoy están cortadas. Cirugías de vesículas, cirugías de hernia, cirugías de cadera, en los niños cirugías de garganta, bueno, múltiples situaciones de problemáticas de atención de la enfermedad que hoy no están siendo resueltas por esta obra social, que subsiste gracias a un impuesto al trabajo, porque la plata de IAPOS, no hay que confundir a nadie, viene de un descuento del recibo de sueldo de los trabajadores. Claro. Que también tenemos que contarle a la población que los trabajadores estatales aportan un 50% más, al menos, que los trabajadores de las obras sociales sindicales. Por lo tanto, hay una fuente de financiamiento importantísima para la obra social, y no entendemos por qué seguimos en esta situación. El gobierno provincial, el ejecutivo, es quien tiene a cargo la gestión y todas las alternativas para poder negociar con la red prestacional para que esto se resuelva. Yo no estoy del lado de uno ni del otro. Yo lo que quiero es que los pacientes hoy tengan respuesta a sus necesidades. Tomografía, resonancia. Bueno, tuve el caso de una señora que tenía que hacer una quimioterapia por un problema oncológico y no le entregaban los medicamentos porque no tiene los estudios actualizados. Pero ¿cómo va a tener los estudios si tiene los servicios cortados? Bueno, lo resolvimos al caso, pero es de a uno. Y cuando vos resolvés de a uno, estás dejando un montón de gente afuera. Además, el que logra llegar porque tiene recursos conocidos, contactos, es uno. Y lo resolvés por privilegio. Termina siendo un privilegio para una persona. Pero la salud es un derecho, Andrés. O sea, no se puede estar en esta situación de abandono hacia los beneficiarios de la obra social provincial, una de las obras sociales más importantes de la provincia. Ahora, me cuesta entender, Miguel, dada la buena explicación que recién nos dabas de cómo se sustenta, digamos, una obra social como IAPOS, que en este momento esté cortado por una situación deficitaria. Digo, ¿cómo o qué tendría que haber pasado para llegar a ese punto? Bueno, la verdad que todo se construye con trabajo y diálogo. O sea, son cuestiones centrales. Y a eso hay que ponerle la base más trascendente, que es la sensibilidad por la situación del otro y la empatía. O sea, si no está esa sensibilidad y esa empatía hacia el otro, hacia el ser sufriente, que hoy es rehén y esclavo de una estrategia de negociación que yo desconozco. Digo, desconozco si hay estrategia de negociación. Porque no está clarificada. O sea, digo, no sé en qué están. Y soy diputado de la provincia. Imagínense el pobre beneficiario, el ciudadano de a pie, que está mucho más desprotegido que nosotros. En cuanto a tener contactos e información sobre lo que se está gestionando para poder destrabar este conflicto, que no es por otra situación, no es por la poda de árboles. Es por la atención de la salud de nuestras familias, Andrés. Un gobernante que no piensa en las familias de su territorio, y está complicado. ¿Van a pedir algún tipo de informe desde la legislatura, Miguel? Bueno, de los 70 legisladores que estamos en la provincia de Santa Fe, soy el único que hizo un pedido de informe para que esto se resuelva, y además para que nos cuenten los números, porque se hablan de números, de esto, de aquello, de déficit. Yo no estoy teniendo los mismos cálculos actuariales que nos informa el Ejecutivo. La obra social tiene una base recaudatoria impresionante. Yo soy un especialista en la eficiencia de los recursos, y conozco de esto. Me llaman la atención los números que nos muestran. Y me llama la atención como un gobierno que está super evitario en la mayor parte de las áreas tenga ciudadanos con necesidades. Esto es como en tu familia, digamos. Tus chicos tienen necesidades, vos tenés la plata guardada y no se la atendés. Digo, es grave. Es grave. O sea, 70.000 millones de superávit ha tenido este gobierno en estos primeros meses. Y nuestra comunidad tiene muchos problemas por resolver. La salud es uno de ellos. Pero acá no le estamos, no estoy diciendo, yo creo que ni siquiera es necesario sacar plata de rentas generales. El impuesto recaudatorio, que viene de un descuento al recibo de sueldo, porque IAPOS se sostiene con un impuesto al trabajo. A mi entender, sobra para resolver los problemas de atención de la enfermedad y para mantener en salud a las familias de la policía, de los docentes, de los trabajadores municipales, de los trabajadores legislativos, judiciales, de los bomberos. Todos ellos hoy están sin respuesta en la atención programada de sus problemas de enfermedad. Miguel, ¿cómo es llevar estos temas a la Cámara, estando en una minoría donde hay una mayoría automática de Unidos para Cambiar Santa Fe, que pueden bloquear cualquier iniciativa que ustedes presenten? O este pedido de informe, por ejemplo. Bueno, yo quiero agradecer a todo lo que lograron aprobarme este pedido de informe en parlamentaria. Quiero agradecer particularmente a la diputada Amalia Granata, a la diputada Verónica Barograff, que acompañaron con su firma, mi pedido de informe. Porque quien no se sensibiliza con los problemas de salud de otras personas, es una situación compleja de entender mentalmente. O sea, digo, los problemas de salud nos sensibilizan a todos. O sea, siempre que hay una colecta para la atención de una persona, de otra, bueno, estamos todos sensibilizados. Bueno, presentar esto en la Cámara, para nosotros es algo muy importante, es básico, que los afiliados del IAPOS entiendan que hay personas que la estamos viendo. Estamos viendo lo que pasa y que no nos pasa desapercibida la situación. A nosotros nos interesa que el Estado funcione. Porque, bueno, gran parte del Estado que no funcionaba ha sido castigado por esta sociedad. Pero hay cuestiones del Estado que tiene que funcionar. Y también quiero contarte que yo hice seis dos proyectos para mejorar el IAPOS cuando estuve en la Cámara de Senadores. Incluso algunos de ellos tuvieron media sanción. Tengo tres con media sanción. Están todos apuntados a resolver con eficiencia y calidad los problemas que hoy tiene la obra social del IAPOS. Por ejemplo, garantizar un piso prestacional. Por ejemplo, que todos los prestadores del interior públicos puedan atender a las personas que tienen IAPOS y realizar las prescripciones pertinentes. Que hoy vas a un SAMCO, si el médico no atiende por IAPOS, la ecografía no te la puede hacer, el medicamento no te lo puede comprar. Eso pasa hoy y se resuelve de una manera muy sencilla. Parece que hay una pobreza de sentido común, Andrés. Hay una pobreza de sentido común. Y el otro gran proyecto que hice, como la plata es de los trabajadores, yo hice un proyecto de ley, de un consejo consultivo, para que los trabajadores tengan un espacio dentro de la comisión directiva, por un periodo máximo de cuatro años, para poder verificar cómo está trabajando el Estado provincial para garantizar la asistencia de todo el conjunto de beneficiarios de la obra social. Los trabajadores son los dueños de los recursos. Ellos dejan parte de su esfuerzo para tener su atención de la enfermedad y la atención de la salud. Por lo tanto, es correcto que ellos conozcan lo que pasa dentro de la obra social de primera mano. No que lo informe el Ejecutivo cuando se le ocurra. Ellos tienen que estar ahí adentro y conocerlo de primera mano. ¿Esto perdió Estado parlamentario, Miguel? Esto perdió Estado parlamentario, lo estamos volviendo a presentar en la Cámara de Diputados. Perdió Estado parlamentario porque la Cámara de Diputados, conformada por los bloques radicales y socialistas, no le dieron tratamiento. Son proyectos que transforman la realidad en beneficio de la comunidad, no en beneficio de una casta que está dentro de palacios administrativos. Miguel, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo y esperemos que esto tenga pronta resolución porque estamos hablando de la vida de la gente como bien lo marcaste durante varios pasajes. Absolutamente. Los problemas de salud, que son importantes, cuando no se atienden en el momento adecuado, se transforman en urgentes y generalmente hay una pérdida de la calidad en lo que le podemos brindar a la persona por complicaciones inherentes a dejar que el tiempo pase y las cosas se terminan complicando. Gracias, Andrés, también por ocuparte de la realidad de miles y miles de familias de santas vecinos que hoy necesitan una voz que les represente. Gracias, Andrés. Hasta la próxima, Miguel. Chau, chau. Chau.